Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bea Turner, soy una chilena que está viviendo en París, Francia y en este vídeo quiero que me acompañen a buscar un nuevo apartamento para vivir en París. Fuimos a ver cuatro apartamentos para conocerlos, así que cuéntame cuando termines de ver este vídeo cuál fue tu favorito. Bueno, les cuento que yo llevo viviendo en París más o menos como 10 meses con mi pareja y estamos viviendo en este departamento desde abril del 2022. La verdad es que nos gusta mucho el espacio, es súper amplio, tiene más o menos como 50 metros cuadrados, pero el problema es que se escucha todo en todo el edificio. Básicamente escuchamos a los vecinos de abajo, a los de arriba, escuchamos cuando suena la alarma en la mañana del departamento al lado. Son muchas cosas que al final hicieron que nos quisiéramos cambiar. Más encima que afuera también se escucha todo porque tenemos como un patio interno con un edificio directamente al frente. Entonces también escuchamos cuando la gente hace fiestas y la verdad es que más que nada por eso queremos cambiarnos de área. Lo que nosotros estamos pagando actualmente son 1.500 euros por 50 metros cuadrados y eso incluye la calefacción y también el agua, pero la electricidad hay que pagarla aparte. Nuestro presupuesto también va a ser de 1.500 euros, así que espero que pueda encontrar algo que se acerque a esa cifra con lo que nosotros queremos. Y lo que queremos de diferente es ojalá tener un balcón o algún tipo de baranda que sea para tener una vista a la calle, algunos árboles, alguna vista que no sea solamente un edificio, que eso nos tiene un poquito aburridos, especialmente a mí que yo trabajo de casa y no salgo mucho de la casa durante el día. Aquí estoy con mi computador, con algunas opciones de departamentos que encontré hoy día en la mañana. Miren, para buscar un departamento usé una página que se llama selogger.com y aquí me puse a buscar, puse en criterio dos piezas, que tenga CAV, que es como un tipo de bodega para guardar cosas abajo. También puedes poner la orientación y bueno, ahí pones aplicar y te van a salir las opciones. Y en este caso me salen todas estas, aquí escogí un par para que las veamos. Este cuesta $1,460, tiene esta vista bonita, como a los edificios, a la calle. También tiene el living, que se ve súper bonito con el comedor. A la cocina, que también se ve súper moderna. Y bueno, esa es la pieza. El baño igual está bonito, lo encuentro moderno. Lo único sí que no me convence tanto es que no tiene mucho espacio en el living para poner un escritorio. Nosotros tenemos un escritorio que queremos poner para trabajar. Esta es otra opción, este departamento tiene 43 metros cuadrados y cuesta $1,350 al mes. También se ve bastante moderno. La cocina sigue un poco chica. La pieza creo que es más chica que la otra. El baño también tiene tina, o sea, es grande. Y tiene un balcón, así que es igual es bueno. También tiene vista un patio interno, pero por lo menos tiene pasto, tiene un jardín y los edificios están más lejos. Esta es la tercera opción, que de hecho creo que es una de las que más nos gustan. Tiene ahí ya puesto como empotrado un escritorio. Se ve amplio. La pieza también se ve súper grande y me gusta que tengan estas ventanas. La cocina se ve muy moderna, muy linda. Y lo único malo es que no tiene balcón. Eso sería como el único contra, pero igual lo encuentro muy bonito. La cocina se ve muy bien. No, 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 no. No, 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 no D'accord ? Et ça, il faut... Lundi, lundi, parce que... Je pense... C'est parti, ça a fait le match. Cette partie, c'est parti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!